bueno se cayó un momento la transmisión pues eso sería más pues más parecido a un certificado de vacunación y es por donde tiene por donde tiene que ir y como les comentaba pues esos datos importantes de los países que están a favor de los países que están en contra que están estudiando toda esta posibilidad del pasaporte cobit o de este certificado y la economía en el centro en el centro de todo este debate de salvar el verano es algo que se ha hablado mucho aquí en españa aquí en europa de si podremos salvar o no el verano y lo más importante con todo esto más que salvar salvar el verano es salvar vidas preservar vidas es lo fundamental en toda esta situación y gracias por haber estado en esta primera transmisión me siento de verdad que muy contento de poder compartir este espacio con todos la idea es que podamos hacerlo varias veces por semana e incluso que podamos que podamos hacerlo diario con diferentes temas tanto de la realidad aquí en españa para los que me han preguntado muchas cosas que podemos decir que son muy muy particulares de la sociedad española estaré hablando de eso también de una parte dedicada a los dominicanos por aquí por europa que es una página que tengo un blog también de paternidad y cosas de entretenimiento a propósito de los globos de oro bueno pues la tecnología nos la hizo nos hizo nos hizo una mala pasada en esta primera transmisión al final lo que les decía díganme en los comentarios que otros temas quieren que tratemos aquí en el canal y un abrazo muy 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 fuerte nos vemos en la próxima me voy yo antes que el programa haga de las suyas un abrazo